amables amigos de las redes sociales metro tv oficial y villanoticias plus estamos aquí en el barrio senderos de paz donde hace presencia la empresa aqualia de villarrosario estamos realmente con uno de los usuarios que hoy la empresa viene precisamente a solucionar estos inconvenientes bienvenido cuál es su nombre mario mario cuál es la situación la situación que se viene presentando es por el alto costos que se vienen realizando la verdad pues vengo acá para que me den pronta solución en el cual pues tengo muchas quedas y dudas para ver si ellos me pueden solucionar la verdad veo un inconveniente aquí anteriormente pues sacado en una tabla periódica de consumo en el cual pues identifica digamos depende los extractos como de extractos le cobran a uno sus tarifas que es trató que está cobrando usted aquí me parece que me están cobrando extracto 4 aunque es evidente que pues ahorita con los altos costos digamos de metro cúbico y yo necesito que ellos me den la pronta solución aquí en realidad aquí en el estado uno me están cobrando 16 metros porque pues tenía un contador parado pero ya ya hice la gestión cambie de contador ya lo mandé registrar parece registrado ya y pues me en una en un recibo me parece que no me cobraron digamos el consumo sino me siguen cobrando los 16 metros cúbicos y me están cobrando en realidad resaltado acá me aparece esta 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 lectura es la lectura en la lectura me parece resaltado acá de extracto 4 cuando en realidad soy extracto 1 si usted cuánto pagaba anteriormente cuando llegó el mes pasado anteriormente antes de digamos de porque tengo tengo la verdad hoy como para 34 meses que no pago hasta que no me den pronta solución entonces ha llegado un mes por mes un mes por mes empezó llegando me de 42 y ya ahorita me está llegando me 45 y ahorita pues obviamente ya se me empezaron a ver reflejado digamos la lectura de los ocho metros y ya ahí si disminuyó y ahí si se ve evidentemente pero estoy tengo todavía una duda porque aquí me parece si tengo contador me aparecen todavía cobrándome los 16 metros cuando en realidad me deben estar cobrando solamente el consumo ya usted ahorita va para aquí para donde están las niñas para que le traten de solucionar este inconveniente no sí señor pues estamos a la espera de los entes de acualidad para que nos den pronta solución la verdad pues tenemos muchas dudas muchas quedas y pues dios quiera que nos den la solución pronta para para seguir pagando por 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 el agua por el servicio donde está radicado usted aquí en sendero de paz en que dirección en sendero de paz estoy radicado por la calle quinta mi dirección es 18 rayas 64 sí señor y se vino hoy precisamente a que le solucionen este inconveniente en sí la verdad este saqué el espacio dejé dejé de elaborar por por estar acá presente y pues a ver si 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 ellos pues nos dan la solución tuvieron usted la ocasión de dialogar con uno de los funcionarios de acualidad que les dijo la verdad desde en estos días pasados pasó una ente de acualidad tomando como las las inquietudes pero fue de pasonazo en realidad pues no no me dio prontas y solución como yo espero que hoy hoy el día de hoy no me den la solución correcta para ir a cancelar este recibo porque pues no quiero que se me suba tanto y pues la verdad la meta es seguir para cancelando digamos y estar al día con lo importante es solucionar este tema de los recibos y que las cosas le lleguen como debe ser no lo que se consume a sí mismos al mismo tiempo pagarlo sí claro esa es la idea que sea pagar por el consumo por lo que uno consume más no debe uno pagar por por tarifas que uno ni siquiera se ha gastado yo tengo un tanquecito como de 32 litros y en realidad pues me aparecen digamos consumos exagerados de 16 bueno ellos pues regulan diga mayormente cuando cuando no les funciona digamos el contador y ellos siguen cobrando los 16 metros cuando en realidad deberían sacar un balance que en mi familia son más solamente dos adultos y dos niñas qué consumo debemos nosotros casi no nos la vivimos en la casa colaboramos los dos adultos y los dos niños permanecen ahí entonces la verdad pues es poco el consumo que hacemos pero hay exageradamente pues igual es escandaloso también 16 metros no no los gasta uno ni que tuviera un lavadero de carro muy amable hombre entonces esperamos la solución en este inconveniente vamos a hablar aquí con un maestro que entrevistamos la vez pasada maestro hagas este lado tenga la movilidad muy amable muy gentil no buenos días para acá por favor listo nos regala su nombre bueno que no roba que ha pasado ya le solucionaron inconvenientes y ahora me llegó así y 13 mil 0 64 o sea en total serían 36 mil 770 se le toca pagar después de los 44 metros creo que tenía que pagar la conforme bueno lo importante es que le echaron una manito ahí con el tema de la rebaja no sí lo vemos muy acucioso aquí precisamente con las trabajadoras los funcionarios de cual ya ah bien bueno muy amable mostramos el recibo allá a la cámara ahí mostramos el recibo a la cámara ahí está precisamente señor roa mostrando este recibo que anteriormente era de 44 mil pesos ahorita le quedó en 36 mil 36 mil que nos mostraba anteriormente cuando estuvimos acá precisamente en este sector de villa el rosario muy bien muy amable señor roa transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital metro tv oficial continuó aquí la esta jornada de visita al sector del barrio sendero de paz saludamos a nuestro querido amigo leonardo benavides que se encuentra de vacaciones precisamente en su parte docente es el director de la página villa noticias plus y también saludamos a nuestro máster estilo leonardo vega palacios que está al frente de los controles del canal metro televisión sigue aquí la jornada como ustedes observan aquí esta jornada que se realiza por parte de la empresa a cual ya vamos a mostrar mi estimado leonardo en la jornada que se viene llevando a cabo por parte de los funcionarios de la empresa a cual ya que están algunas personas esperando ser atendidas a esta hora también hay otros otras personas en la parte del fondo que están precisamente esperando ser atendidas a esta hora por parte de los funcionarios de la empresa a cual como en la calle 18 con carrera quinta aquí del barrio senderos de paz acérquense en ustedes aquí los amigos los las personas que tienen inconvenientes con este tema del en las tarifas por el servicio del agua para que solucionen estos inconvenientes transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital metro tv oficial y villa noticias plus ya se han llegado algunas personas ya desde esta mañana están aquí los diferentes funcionarios de la empresa a cual no se les olvide compartir nuestras notas de nuestras diferentes páginas información que les suministramos de primera mano aquí desde el barrio senderos de paz del municipio de villarros ayer vamos ya cerrando la información mi estimado para que de una a otra parte la gente tenga la ocasión de tener en cuenta esta gran jornada que hace la empresa cual ya aquí en el municipio de villarros ayer especialmente en el barrio senderos de paz del municipio de villarros ayer esperamos que todas las cosas mejoren para el bienestar de toda la comunidad de villarros ayer y lógicamente de esta zona de frontera con la cámara de sin leonardo vega palacio saludando a nuestro amigo leonardo benavides les habló gustavo vega masilla no les olvide compartir esas notas de la página villa noticias plus y metro televisión feliz día